Bueno, situación terrible con la inseguridad en la provincia de Buenos Aires y está ocurriendo algo que hablábamos que ocurría siempre en Rosario que ahora ocurre acá, guerra de soldaditos narcos. Está ocurriendo desde hace unos días, fundamentalmente desde el fin de semana hasta noche en Ciudad Evita, acá nomás, muy cerca de la ciudad de Buenos Aires en Camino de Cintura y Crovara, ustedes saben que ahí hay unos monoblocks. Bueno, hay dos bandas que se enfrentan, las bandas del complejo 17-18 con las bandas del complejo 4 y 5. La cuestión es que los del 17-18 vienen a atacar 9 de la noche, la gente viene de laburar, hay chicos que vienen de la escuela nocturna, hay gente que fue al almacén a hacer las compras y se encuentra con este tiroteo infernal. Quiero que vean las imágenes porque no lo van a poder creer. Miren lo que ocurre en Ciudad Oculta todas las noches. ¡Tremendo! Agarra a la nena. Eso es tremendo. Pero vieron con la naturalidad, agarra a la nena, como que es normal. Con la que se vive, es verdad, Lio. Es natural. Pero lo peor es que son chicos que tienen 16, 17, 18 años y están peleando por una zona narco. ¿A cuánto de acá es, Mecha? ¿En qué zona es esto? ¡No hay vista! Estamos acá en Oblá, Autopita Richeri, ahí nomás. Ayer los vecinos cortaron Camino de Cintura y Cloara, dos avenidas importantísimas, desesperados. Y bueno, hay una causa judicial que la está siguiendo el fiscal ruso. A raíz de este tiroteo que veíamos, hay dos heridos, un chico de 16 años, Ezequiel Escobar, que estaba en un almacén, que estaba comprando, que le cayó una bala perdida. Y su mamá, Atila Cordán, de 36, y los dos están internados en el hospital Balestrini. Lo que están pidiendo los vecinos es gendarmería. Claro, custodia, policial, seguridad. Sí, pero fundamentalmente es gendarmería. ¿Ese son tiros, Mecha? A ver, escuchen. Es una balacera. Ese es otro video. Chicos, parecen fuegos artificiales de fin de año. Estamos, el video, el segundo que veían, me lo habían mandado los vecinos. Esto te llega a vos, Mecha. Sí, porque... Los vecinos te lo mandan a vos. Sí, porque tengo un amigo que justamente vive en ese lugar y me pidió ayuda. En la zona de Ciudad de Evita. Tenemos al aire una mujer que es vecina de la zona que va a preservar su nombre por una cuestión de seguridad. Mire, se llama Miriam, pero no vamos a dar el apellido. Y justamente, Miriam, a ver, ¿qué nos podés contar de lo que está pasando? Hola, ¿qué tal? Bien, Miriam. A ver, contanos, porque acabamos de ver un video, la verdad es que presentó Mercedes recién, y nos quedamos sorprendidos porque la cantidad de tiros que se escuchan parece de fin de año y fuegos artificiales. O sea, la verdad, estamos sorprendidos. Contanos un poco la situación que se vive cada día allí. Bueno, la situación es que hace cuatro días que todas las noches se agarran a tiros entre 10 y 11 de las noches. Bueno, eso pasa cerca de la rotonda de tablada. Y son entre bandas, peleas entre narcos, como dicen. Acá tenemos un destacamento policial, de la cual no hacen nada. Llamamos para pedir la policía y ellos lo único que dicen es que nos quedemos adentro y no mandan policía de nada. Ah, no, es increíble. O sea, el destacamento policial, ¿a cuánto está de los monoblocks? ¿A cuántas cuadras? Está a dos cuadras. Y si les dicen que se queden adentro, ¿ustedes no sospechan que estarían liberando la zona o no? O simplemente porque no tienen ganas de trabajar. Y es que acá la zona siempre estuvo liberada. Por eso pedimos que no armería. Tengo una pregunta. ¿De qué cantidad de chicos de una banda y de la otra estamos hablando aproximadamente? Porque por lo que vemos ahí en imágenes son varias las repeticiones de varios disparos. Sí, son bastantes, son bastantes. Incluso decían que iban a venir de otros barrios, que eso es lo que se dijo ayer. ¿Cómo? ¿Que iban a venir los chicos de otro barrio? ¿Cómo es eso, Miriam? Que incluso que dijeran que iban a venir de Villegas, que es un lugar cerca de acá, porque el chico que mataron era de Villegas. Ah, y ahora quieren vengarlo. Sí. Ahora, Miriam, ustedes están con el corazón en la boca todo el tiempo porque están en un bolillero que le puede tocar a cualquiera de los que vive ahí. ¿Cómo tratan de preservarse o llega una hora en la que dicen, bueno, no nos movemos de casa porque no sé qué hora era esto? Pero es una locura vivir así, no se puede vivir así. Sí, la verdad que sí. Después de las 8 de la noche ya no hay ningún negocio abierto. Mayormente los chicos no andan en la calle, en general no hay nadie en la calle. Y estamos presos de ellos, la realidad es de esa. ¿Y cuál es el comentario que surge desde ahí? ¿Qué es lo que están peleando? ¿Territorio, dinero, cantidad de estupefacientes a vender, venganzas, diles narcos? ¿Qué es lo que se comenta ahí en el barrio? ¿Qué es lo que sabés? Y acá se comenta que es por venganza de la muerte de este chico y también por el territorio. Por el territorio para venta. Sí. ¿Y hay investigaciones sobre los narcos de ahí? ¿Alguna vez hubo allanamientos? ¿Algo? ¿Hay algún juez que se esté encargando de esa investigación o nada? ¿Quedó como la zona, como... Liberada, como dijo, ¿no? Es que en realidad los AIDI hacen accionamiento y después vuelve todo lo mismo. Claro. Entonces ustedes lo que están pidiendo ahora, más allá de que le pongan policía, que los policías se ven que no tienen nada de ganas de laburar, le están pidiendo a Patricia Bullrich que les ponga gendarmería. Sí. ¿Cuánto hace que está pasando? Sí, para poder estar seguros. Miriam, ¿cuánto hace que ustedes están viviendo esto? Que se han, de alguna manera, acostumbrado a sobrellevar esta situación, ¿no? Porque es cotidiano. Sí. Esto, bueno, esto es nuevo de los videos. Esto pasa desde el lunes, que está pasando. Y esto es casi siempre. No es algo nuevo, pero casi siempre pasa lo mismo. Incluso se juntaron firmas para pedir la gendarmería y nunca nos hemos escuchado. Bueno, Miriam, desde ya te agradecemos yo. Hoy lo llamé a Ritondo. Ritondo estaba viniendo de Washington. La voy a llamar a Patricia Bullrich. Yo le mandé un mensaje a Patricia contándole un poco esta situación. Y esperemos que realmente... Ella está muy luchando contra la droga. Así que esperemos que pueda mandar la gendarmería. Que haya gente para que pueda mandar ahí, porque eso es de terror directamente. Gracias, Miriam. Qué bárbaro. Bueno, todos se hagan algo. Ojalá lo puedan solucionar, Miriam, porque la verdad es que veíamos el video y... No se puede vivir así. No, no se puede vivir así. Es tremendo. Pero lamentablemente, viste que lo terminamos naturalizando y termina siendo parte de la cosa cotidiana. No es de la noche el tipo que vuelve a laburar. El tipo que tiene que ir a laburar de noche. Así sea a las 3 de la mañana. En el almacén. Es la puerta de tu casa. Es una locura.